Música Desde hace mucho tengo el mismo objetivo que es estar en Río. Sí que he contado con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes, con las instalaciones y con ayudas económicas y con becas aparte como la beca ADO que también me la dieron este año por el resultado del Campeonato Europa anterior. Pues la verdad es que me gusta bastante estar aquí porque hombre todos somos amigos de todos y nos lo pasamos bastante bien así que es un buen ambiente el que se llevan estas competiciones y estoy contenta por estar aquí. Música Pues en el último Campeonato de España por clubes conseguí cuatro euros y una plata. Me voy a ir a unos europeos próximamente en Croacia. Música Soy Raquel Díaz, tengo 14 años y soy de la adora del Club Natación Badajoz y llevo ya bastantes años dando. Pues desde Alevín de segundo año ya hice marcas mínimas para ir a un nacional y desde entonces sigo entrenando para ir todos los años. Llegaré a ser campeona nacional de mi año. Música 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 Música